Reciban un revolucionario saludo de quienes conformamos la nueva Fese del Oro, además de la nueva organización que se llama FEDES. Nosotros estamos muy entusiasmados ya que esa es una nueva forma de hacer política, porque aquí nosotros expresamos nuestras ideas y propuestas. Tenemos un gran número de peticiones, pero entre las más importantes tenemos la flexibilidad a lo que son las pruebas del Cenecit. Tenemos la seguridad en el colegio y queremos que sea mucho más aumentada, además de su infraestructura. Y también queremos que se lleven a cabo muchas peticiones que daremos a conocer. Determinamos unos diferentes puntos, que serán los siguientes. Hacer el llamado del Ministerio de Deportes para que visite los colegios y constate la infraestructura deportiva y apoye con proyectos a beneficio de los estudiantes. Segundo, el apoyo a la implementación de materiales deportivos en los colegios. Hacer un llamado a los gobiernos locales para, en conjunto, colaboren con el relleno de canchas deportivas en las instituciones que se juegan los intercolegiales. Cuarto, mejorar el estado de las canchas de las instituciones educativas. Felicitarlos, felicitarlos y alentarlos que sigan adelante y recordarles que la representación, o más que la representación, la confianza que han depositado sus compañeros y compañeras en ellos, debe ser el elemento básico para que ellos, con la responsabilidad que les caracteriza, cumplan la función en beneficio de la educación, en beneficio de la educación, por ende de la ciudad y por la provincia. Como primer personero de gobierno en la provincia del Oro, daremos todo el apoyo en las competencias que nosotros tenemos. Así que, una vez más, repito también el agradecimiento al compañero Alex Díaz, que viene impulsando este tipo de formación, concientización, en una juventud que realmente esperamos que, en algún momento, se conviertan en los actores principales en las diferentes áreas de nuestra ciudad y de toda la provincia. Adelante, ustedes están escribiendo una página en la historia de la ciudad y de la provincia. Que esa hoja que escriban, sea una hoja fructífera, positiva, en beneficio de la juventud orense. A empezar un saludo y a pedir, a entregar unas peticiones. Una petición, un trabajo de más de cinco años de dirigentes, estudiantiles, secundarios y universitarios, que por primera vez, a la FESE, para que ésta se vuelva democrática y que ya no sea manipulada por el MPD. Logrado este gran reto, que de pronto, hace muchos años lo venimos intentando y no lo hemos podido lograr. Pero con ellos, en las varias sesiones que han tenido, esperando que sea oportuno su acogida.